La verdad es que estamos otro 25 de noviembre en esta plaza, conmemorando otra vez más el Día contra la Violencia de Género. Quiero agradecer en primer lugar al Consejo Local de la Mujer, al Consejo, a vosotras, a vosotros, el trabajo que desarrolláis y que no paréis, a pesar de los pesares, a pesar de que nos pinten en las paredes, a pesar de que se opongan a nuestro trabajo. Quiero daros las gracias porque seguís trabajando por una causa justa, por una causa de la que ya está bien. Creo que todos y todas en Fuenlabrada estamos hartos y creo que lo manifestamos en el día de hoy. Pero me vais a permitir que agradezca también la unidad en la población, la unidad en la comunidad. Creo que esto no se hace solo, no lo hace un alcalde solo, no lo hace un concejal solo, no lo hace un equipo de gobierno. Es gracias a la unidad de toda la ciudadanía en contra de una lacra social como es la violencia de género. Y me vais a permitir, igual no debería, pero me vais a permitir que lo haga, que pida unidad a la Corporación Municipal, a los 27 concejales del Ayuntamiento de Fuenlabrada. No puede haber ni una fisura. Debate político, el que se quiera. Ante la muerte de una mujer, nada de debate político, todos unidos. Por eso, me vais a permitir también que si eso no es así, quiero que tengáis la convicción de que vuestro alcalde, vuestro equipo de gobierno, seguirá luchando en contra de la violencia de género. Muchísimas gracias.